Cada mañana antes del alba, el ruido de las bombas de aire se apodera de esta zona de Capadocia, en Turquía. Decenas de globos de colores se van hinchando poco a poco y tomando forma. Así comienza la jornada laboral de Meltem Öztem, una de las pocas pilotos de globo aerostático que hay en Turquía. Con un quemador de gas propano, Öztem va orientando el globo. A continuación, los pasajeros se suben en la cesta. Hoy le toca a un grupo de turistas de Corea. Y por fin, Öztem despega junto a más de cien globos aerostáticos. Con los primeros rayos del sol comienza un espectáculo único en medio del volcánico paisaje de Capadocia. Öztem dirige el globo sobre las formaciones rocosas al tiempo que se comunica por radio con la central. Es piloto de globo desde hace más de diez años. Dice que nunca ha vivido situaciones peligrosas hasta la fecha. Tras hora y media de travesía, se dispone a iniciar el aterrizaje. Öztem demuestra su sobrada experiencia al aterrizar el cesto sobre el remolque de un auto. El viento era favorable. Hemos contemplado el amanecer y los valles desde arriba y hemos aterrizado de forma segura. Todos estamos contentos. A los turistas también parece agradarles otra cosa. Es una mujer piloto. Fue una sorpresa. Y además, una mujer que lleva pañuelo. Öztem sabe que muchos tienen prejuicios, pero ella está orgullosa de haber logrado llegar muy alto, en el sentido literal, pese a sus raíces conservadoras. Si no hubiera elegido esta profesión con tal determinación, mi vida en Estambul sería hoy muy distinta. Vivo mi propia vida. He luchado por mi libertad. Ni mis padres, ni nadie de mi familia se atrevería a cruzar esa línea roja. He aprendido a decir no. Estambul se dedica hoy en cuerpo y alma a los globos. Cuando visita los talleres de globos locales, no solo supervisa los colores y accesorios de sus pedidos, también intenta empoderar a otras mujeres de Anatolia. Intentamos que las amas de casa puedan venir a trabajar al menos unas horas al día. Así pueden contribuir a los ingresos familiares y al mismo tiempo a su desarrollo personal. Sus colegas hombres valoran mucho el compromiso y la experiencia de Öztem. En el sector turístico de Cappadocia, las pilotos como ella son imprescindibles. Un piloto de globo debe tener paciencia y empatía, pues trabajamos con turistas que preguntan mucho. En ese sentido, las mujeres como Meltem parten con ambos requisitos. Los clientes están mucho más satisfechos tras volar con ella. También necesitan mucha paciencia cuando va acompañada de los aprendices de piloto. Öztem enseña a estudiantes de vuelo turcos y extranjeros cómo manejar el globo aerostático. Muchas cosas pueden ir mal. Siempre está disponible para los estudiantes, también tras las clases. Es un verdadero ejemplo, sobre todo para las chicas. Es un orgullo para las mujeres. Fue decisivo contar con su ayuda para cumplir mi sueño y convertirme en piloto de globo. Me hace muy feliz y me llena de orgullo que mis alumnas logren volar por primera vez y me saluden desde arriba. Con la ayuda de Meltem Öztem, en el futuro cada vez más turcas sobrevolarán al alba los paisajes de Cappadocia.